El día me cuenta que llega el atardecer y a las tres se siente como caliente el astro rey El sol de la tarde, el sol de la tarde Es verdad, bonda y ronda, dicha sin oscuridad una nueva apuesta en la que nunca perderás El sol de la tarde, el sol de la tarde El sol de la tarde, el sol de la tarde Ahora, ¿Cómo anda el mundo? Con Gonzalo Abarca, desde La Voz de América en Washington para El Sol de la Tarde Buenas tardes Gonzalo Abarca, bienvenido Bienvenido Gonzalo Buenas, buenas Pablo, Pablo Ahora sí, buenas Ay Pablo, señores Pablo que está en el telo Aló No, pero esto está muy bien Buenas tardes No Consuelo es más jovencita y ya se lo come, pero nada Míralo aquí Está ahí Ven, ven, ven Ven, ven No le he puesto la mano a esto, aquí hay una componenda, míralo aquí Eso es así Esos son los rusos Que no quieren que se hable con Abarca Buenas Abarca Buenas ¿Cómo estás? Ay, sí, ya sé yo Buenas tardes Se fue Bueno, ahora sí se fue Abarca Traté de solucionar el problema desde mis conocimientos tecnológicos, pero no fue posible Aquí, Jova y yo somos los que siempre resolvemos estos, estos asuntos, pero ahora algo, algo falló Vamos a localizar Los 70 mil pesos, ¿cómo fue a nivel? Mira, yo les voy a dar un consejo Dime Porque quizás ese campeón, nos estamos comunicando con Abarca, pero mientras tanto, quizás ese muchacho lo ignoraba Y como lo ignoraba, vamos a informar, señores, cuando usted llegue al país con dólares, declare Sí Gonzalo Abarca, buenas tardes, bienvenido Gracias, gracias Bueno, señoras, estamos solamente a minuto de que se haga historia nuevamente desde el Wells Fargo Arena En Pennsylvania, precisamente, o en Filadelfia, más bien, está Hillary Clinton, la nominación de Hillary Clinton Son a minutos solamente de realizarse, haciendo historia, coronando una carrera de más de 40 años en la administración pública Hillary Clinton podría ser, o bien, será la nominada, aunque hay muchas dudas al respecto Porque los seguidores de Bernie Sanders están creando una serie de problemas ¿Cómo está eso? Los seguidores de Sanders, porque por ahí la cosa pinta feo, ¿cuál es la situación actual? Efectivamente, efectivamente, mira, te puedo decir lo siguiente, Pablo Los seguidores de Bernie Sanders no están contentos de que Los seguidores de Bernie Sanders no están contentos de que Hillary Clinton sea prácticamente la nominada La nominada Y te puedo decir también de que ellos están asegurando de que quieren más participación De que hay una plataforma completamente progresista Así es que están asegurando de que no, muchos de ellos no le van a dar el voto a Hillary Clinton Se proyecta, por consiguiente, un día o una noche bastante movida Abarca, aunque los seguidores están disgustados, ¿qué tal el discurso de Bernie Sanders? ¿Convenció? ¿Realmente le puede sumar a Hillary o hay cierto divorcio entre los seguidores y el propio Sanders? ¿Aló? Abarca ¿Aló? Pablo No, 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 no Pablo no, Pablo no Se fue Se volvió a ir Hemos perdido el contacto con Gonzalo Abarca, que está desde el centro de convenciones Sí, porque lo interesante que... Lo tenemos Buenas Lo tenemos Buenas La gran noticia de la política internacional es esta convención demócrata sobre todo Por los avances del candidato ya oficial, candidato republicano Trump Y esa división, ese mal sabor de boca que tienen y demuestran los seguidores de Sanders Que no lo hace Sanders, que no lo hace Sanders, porque Sanders hizo el discurso a favor de Hillary Muy buen discurso, por cierto, pero es un gran problema Buenas Ya tenemos a Abarca Ahora sí Abarca Ahora sí, mira, exactamente, los seguidores de Bernie Sanders están saboteando las líneas, ¿eh? Oye eso Aquí se sabe de eso, Abarca, si necesitan cualquier asesoría Un suelo Bueno, mira, sí, efectivamente, a nivel que estabas hablando De que qué tan efectivo es el discurso Bueno, Bernie Sanders ha creado una revolución Que ni él mismo la puede detener Una revolución que ha tomado a Estados Unidos por sorpresa Sí Hay que decirle a los dominicanos entender De que este es un momento histórico, número uno Segundo, Bernie Sanders tiene una base muy fuerte De, aunque no lo crean, de latinos Ellos se ven representados en Bernie Sanders Tienen ideas, lo que llaman muy progresistas Y Bernie Sanders los representa No ha logrado lamentablemente Gonzalo, y no cuestiona el liderazgo de Sanders El hecho de que él tenga una posición Me parece a mí que de madurez política Y sus seguidores no lo obedecen en ese sentido Claro, en eso tienes toda la razón Porque hay una diferencia muy grande Entre el liderazgo, que es precisamente liderar Que le hagan caso a una persona Y otro que se rebelen Que haya insubordinación en sus propias filas Pero los seguidores de Sanders Recordemos que los seguidores de Sanders Es lo que en América Latina Llamamos unos socialistas o progresistas Son la socialdemocracia americana De alguna manera Exactamente, pero son bastante activos En sus ideas De manera que son bastante rebeldes Por eso es que la mayoría de los jóvenes demócratas Apoyaron a Bernie Sanders y no a Hillary Clinton Pero son tan rebeldes, abarca, que votarían por Trump Y no tanto a ese extremo Pero sí votarían por otras Votarían por Te pasaste No, el problema es la abstención Sí, votarían por otros casos El problema es la abstención Ah, el partido accionista Mira, lo que me llama la atención, señora Barca Es lo siguiente Dice New York Times precisamente que persiste La cuestión de la división A pesar de Elizabeth Warren Que también llamó a votar por Hillary Claro Pero la situación es la siguiente Una encuesta de Gallup Dice que Hillary tiene una alta tasa de rechazo También Se está manejando ese pediente Que está incluso por debajo de Trump al presente No, pero no solamente entre ellos dos Sino ella misma Ella tiene una De la opinión favorable sobre ella O la opinión desfavorable La tasa de rechazo desfavorable Es más alta que la aceptación de Hillary Que la favorable Claro Eso llama la atención también Claro, llama la atención Porque Hillary Clinton A través de todas estas décadas Que ha estado precisamente En la administración pública Siempre ha estado involucrado En algún tipo de escándalo Un escándalo Que prácticamente Tiene una piel de teflón Es decir Nada se le pega Todo le resbala Y cuando eso sucede La gente empieza a cuestionar El último incidente fue precisamente Los correos electrónicos Que el mismo director del FBI El señor Comey dijo Ella cometió efectivamente Había información confidencial Pero no la vamos a acusar formalmente Es decir De alguna forma La gente en Estados Unidos Empieza a cuestionarse Bueno, o esto es una democracia En donde supuestamente De acuerdo a la constitución Todos somos iguales O aquí hay un trato Un trato diferente A ciertas personas Debido a sus contactos Ahora, Gonzalo El asunto se pone muy grave Porque uno esperaba Que el absurdo Que se llama Donald Trump Unificara a ese partido demócrata En torno a quien fuera Si es Hillary Hillary Porque el peligro es mayor Eso no está ocurriendo así Estamos hablando del caso Sanders Pero también estamos hablando De que unos Wikileaks Que meten a Rusia Ya en el debate Unos Wikileaks Demuestran el favoritismo De funcionarios De ejecutivos del partido demócrata Hacia Hillary En estos momentos Entonces Claro Efectivamente Efectivamente Y claro Donald Trump Está llevando agua A su molino Mostrando como precisamente El partido demócrata El núcleo central Que es el centro Del El comité nacional El comité nacional demócrata Prácticamente Fue Dominado Tenía una especie De cáncer Que lo había Lo había Corrompido En el hecho De que Dominaba Lo que era Hillary Clinton Y sus deseos Los abogados De Hillary Clinton Está confirmado En los correos Que se han Filtrado ya A la prensa Daban instrucciones A la dirección Del partido demócrata De cómo actuar Contra Bernie Sanders Y Donald Trump De manera que Es muy Muy peligroso Lo que se está Revelando Y ahora Le queda A Hillary Clinton Un camino Cuesta arriba Hoy es la noche De ella Sin embargo Les puedo decir Que puede haber Sorpresas Y lo último Que les digo Casi casi En exclusiva Por lo que tenemos Información Aquí en la voz De américa Es que Bernie Sanders También podría ser Nominado esta noche Junto a Hillary Clinton Es decir No solo Hillary Clinton Sería la nominada Sino Bernie Sanders Por eso es que Quieren contar los votos Quieren contar los votos Despacio Explícanos esto Despacio por favor Bueno mira Se trata de lo siguiente Vamos a explicarlo así Los delegados Que votan Por el candidato Demócrata Son 4.500 Ok De esos 4.500 Hillary tiene 2.205 Y Bernie Sanders Tiene 1.846 Es decir Mira la fuerza De Bernie Sanders Muy bien Ellos Los seguidores De Bernie Sanders Debido a los escándalos De Hillary Clinton Han dicho Que desean Postular a Bernie Sanders También Posible Eso es posible Claro que sí Es posible Claro que sí Claro que sí Necesitarían Por consiguiente Cada uno va a decir Bueno proponemos A Hillary Clinton Y el otro va a decir Proponemos a Bernie Sanders Obviamente En un mano a mano Ganarían Los de Hillary Clinton Porque tendrían Más delegados Gonzalo No olvidemos Sí pero no olvidemos Lo principal Gonzalo Eso divide a un partido Que solo unificado Puede vencer A Trump Ese es un buen punto Además Estoy viendo también Que va a hablar El presidente Clinton Va a hablar esta noche Y dice que cada vez Que Clinton habla Le perjudica A Hillary Clinton Es el análisis Es el análisis que estoy leyendo Eso es cierto Es cierto Bill Clinton Lamentablemente Es curioso Porque en América Latina Y el Caribe Bill Clinton Tiene una imagen Transparente Es una persona Que se le aprecia Tiene un alto Grado De aceptación En Estados Unidos Es todo lo contrario Se le relaciona Con escándalos Con negocio Tras Bambalinas Con una serie De actos Bastante oscuros De manera que Cuando Bill Clinton Habla Más bien Trae Cierto Cierta sombra A Hillary Esto podría ser Contraproducente A pesar de ser Un líder Demócrata Obviamente Y un expresidente Trae Y no Trae sombra Y no Precisamente La presencia Que un candidato Podría desear En su campaña Así es que Sorpresa Sorpresa Señoras y señores Que esta va a ser Una noche Muy interesante Cuando concluyó La convención Del partido republicano Las encuestas Revelaron Una mejoría En el posicionamiento De Donald Trump ¿Qué te parece? Exactamente Eso proyecta Eso realmente Refleja Una proyección De recuperación Y mejoría De Trump Respecto A Hillary Clinton O es El efecto inmediato De ese gran evento Donde él fue El centro Eso no podría Cambiar Por ejemplo Con la conclusión De la convención Del partido Demócrata Claro Te puedo decir Que siempre Tradicionalmente Después de la convención Hay un repunte En la imagen En la imagen Positiva Del candidato En este caso 44% Si no me equivoco Es el 44% De acuerdo a la encuesta De CNN El 44% Apoyaría A Donald Trump Frente a un 39% Que apoyaría A Hillary Clinton Un repunte Bastante significativo Sin embargo Es tradicional Históricamente Que esto se dé Luego de la convención Pero Pero Se espera lo mismo En esta convención Demócrata Sin embargo Estamos viendo Que la división Lo que hemos estado Hablando Podría Más bien Afectar Y Ampliar Esa ventaja Que tiene Donald Trump Sobre Hillary Clinton En estos momentos Seguiremos en contacto Inmenso placer Gonzalo Muchísimas gracias Todo un lujo De sol Para sus oyentes Terminamos aquí Al cierre Compañeros Informamos Que el aeropuerto De La Isabela Cerrado Por un incidente Ya reanudó Sus operaciones En su totalidad Vámonos En su totalidad En su totalidad En su totalidad